Bendiciones para todos. En el tema de hoy aprenderemos acerca de ¿Qué debemos hacer en medio de la escasez? A la mayoría de las personas les aflige el no tener, les aflige el tener falta de algún bien. Algunos se llenan de desespero cuando ven que se acercan esas fechas y no hay aún para cumplir con esos compromisos económicos. ¿Cuántas personas viven con escasez de alimento, con escasez de vestido, con escasez aún de salud y viven continuamente faltándole muchas cosas? Son muchas las personas que atraviesan por esta situación y lo más probable es que tú que me escuchas estés atravesando momentos de escasez. Te hago una pregunta ¿Qué haces cuando estás atravesando tiempos de escasez? ¿O acaso eres de aquellos que dudan de la fidelidad de Dios cuando tienen falta de algún bien? También en este tema lo que quiero hacer es llevarte a la Palabra de Dios con el propósito de que puedas saber cuál debe ser tu actitud en medio de la escasez. Miremos el siguiente pasaje bíblico en Filipenses capítulo 4 versículo 10 al versículo 13. Dice la Palabra de Dios En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El escritor de esta carta es el Apóstol Pablo. El Apóstol Pablo tuvo testimonio en la Biblia de ser un hombre que después de su conversión, vivió sujeto a Dios, sujeto a su voluntad y dedicó el resto de su vida al pleno servicio a Dios. La Biblia lo llama el Apóstol a los gentiles, un guerrero de la fe. Algunos pensarían que por el hecho de ser un Apóstol del Señor, era imposible que padeciera necesidades. Algunos pensarían que por el hecho de ser un hombre que servía a Dios, no le iban a sobrevenir momentos de escasez. Algunos pensarían que por el hecho de haber tenido un encuentro tan personal con Dios, todo sería abundancia. Pero la Biblia enseña que Él también tuvo momentos de escasez, así como los tenemos nosotros. En su vida como en la nuestra, habían días donde le faltaba y también habían días donde le sobraba. Pero ¿Cuál era su actitud en medio de estas situaciones? El pasaje que acabamos de leer, nos da grandes lecciones. En el capítulo 4 versículo 11 de Filipenses, el Apóstol Pablo dijo, He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El Apóstol Pablo aprendió lo que en la Biblia se llama contentamiento. Esto significa que él aprendió que sea en la abundancia o sea en la escasez, él estaba satisfecho con lo que tenía en el momento. El contentamiento no llega a nuestras vidas por arte de magia. El estar contento con lo que tenemos el día a día, se aprende. El contentamiento se aprende mediante el ejercicio de sobrellevar las distintas situaciones que Dios permite en nuestras vidas. El Apóstol Pablo fue muy claro, él dijo, He aprendido a contentarme. Te hago una pregunta, ¿Reniegas y te quejas de tu situación? ¿Dudas acaso de la provisión divina? Mira lo que enseña la Palabra de Dios en el capítulo 4 versículo 12 de Filipenses. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Se necesita sabiduría para vivir en escasez como para tener abundancia. Si Dios aún no te ha bendecido de manera abundante y sobreabundante, lo más probable es que te esté llenando de sabiduría para que puedas sobrellevar cualquier sea tu situación. La voluntad de Dios es que nosotros sepamos vivir de manera humilde y que también sepamos vivir cuando tenemos abundancia y sobreabundancia. No hay bendición más grande que estar enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo serían nuestras vidas si solamente supiéramos vivir cuando tenemos abundancia y cuando todo nos sobra? La Biblia nos enseña que si nosotros somos fieles en lo poco, también lo seremos en lo mucho. La voluntad perfecta de Dios es que podamos decir puntualmente, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en el versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses encontramos una de las verdades más grandes de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice lo siguiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué debemos hacer en medio de la escasez? La respuesta es sencilla, debemos aferrarnos a Dios y tener la plena convicción de que todo podremos soportar porque Dios nos da las fuerzas a través de su Hijo Jesucristo. No hay la mínima posibilidad de que seamos derrotados cuando tenemos la plena certeza de que todo lo podemos soportar porque Dios nos da la fuerza a través de su Hijo Jesucristo. Dios me dará y te dará las fuerzas necesarias para que puedas atravesar y sobrevivir en medio de cualquier situación y juntamente con el apóstol Pablo podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.